Hola a todos, YouTube soy TheLogic, ¿cómo se te queda la cara si te digo que Kray matará a Flush? ¿Se te va a quedar algo tal que así? ¿What the fuck? Vale, hola a todos, YouTube soy TheLogic y esta es la review del capítulo 425 de Fairy Tail Un capítulo en el que hay de todo y para todos Tenemos momento Nalu, o Pais de Yukino, hay de todo Empezamos el capítulo con portada color del Kray me oscuro Avatar Por cierto, sigo diciéndolo, el pequeñine se lleva el mismo muñeco tipo vudú que llevaba Kain de Grimor Heart en la saga Isla Tenoru Además con la misma marquita y todo That's suspicious, bitch Empezamos el capítulo viendo como Wendy está intentando curar la fiebre de lluvia Pero ni siquiera ella consigue bajarle la fiebre Mientras tanto, Natsu, Happy y Lucy se dirigen hacia Saberzuz Y por cierto, Natsu y Lucy van montados en una especie de león trambólico Me ha gustado el diseño del león Bueno, digo león por decir algo, porque qué coño es eso, ¿sabes? Por cierto, el hecho de que Natsu vaya montado en el león, lo vaya dirigiendo y no se maree No quiere decir que haya superado sus mareos Eso es porque solo se marea con los medios de transporte y no con los seres vivos Aunque los utilice de medios de transporte Vale atención, señores, porque viene momento Nalu De repente, Lucy le pregunta a Natsu si está seguro de que en Saberzuz encontrarán información sobre Grey Entonces, Natsu se gira en el león estrambólico Y se pone cara a cara con Lucy así Que por Dios, ¿por qué no habrá frenado en seco ese puto león? ¿Por qué más chima? ¿Eres un troll? Y ahora viene algo un poco difícil de explicar Por no decir que ni siquiera yo me he enterado Porque es un maldito lío lo que dice Natsu Tanto traducido al español como en inglés Básicamente Natsu le dice a Lucy que él cree en Grey Pero que no va a creerlo hasta que lo encuentre Y más o menos, yo creo que se refiere a Sepa lo que quiere hacer Que él cree en Grey Pero que va a dejar de creer en Grey hasta que lo encuentre Entonces se le acerca más aún a Lucy Másima, ¿por qué? Le dice que le promete que traerá de vuelta a Grey Pero que hasta entonces no le pregunte Lucy se queda compensativa Y en la siguiente página vemos como han llegado a Saberzuz Y la primera imagen que tenemos de Saberzuz Son las sopais de Yukino Las cuales han crecido En serio, soy el único que le ha dado la impresión De que a Yukino le han crecido a las sopais Vemos como todos en Saberzuz están felices Por volver a ver a Natsu a Lucy y a Happy Saberzuz se ha vuelto un gremio muy importante Y muy grande ya que han estado tomando los trabajos Que antiguamente hacía Fairy Tail Entonces viene un momento súper gracioso En el que aparece Sting, eh... Súper obeso Y le dice a Natsu que no ha cambiado nada Y él le responde que tú tampoco has cambiado nada Claro que no Solo hay 300 kilos de Sting Pero... Entonces es cuando Natsu ve a Lector Y básicamente lo estruja Hasta que le dice dónde está Rogue Y dónde están Frost Y él le dice que han ido a una misión Y que acaban de salir Y que deben de estar más o menos por las puertas de la ciudad Entonces volvemos a ver a un Sting delgado Ya que Yukino lo ha hecho delgado Con la llave de Libra Ha equilibrado su peso o algo así Y vemos como Natsu alcanza a Rogue, Minerva y Frost Que se estaban yendo a un trabajo Y bueno, básicamente rapta a lo que sería Rogue Porque puede Soy el único que piensa que a partir del año en Fairy Tail Todo el mundo está adaptando a todo el mundo Entonces Lucy que alcanza a Natsu Se queda hablando con Minerva Y le pregunta qué narices le ha pasado a Sting Y entonces Minerva le dice que han tenido un concurso de comida Y que básicamente Sting intentó ganar Y por eso está así de gordo Pero aún así fue Minerva la que ganó Me imagino que se le habrá ido toda la comida a la sopai Porque vaya tela Minerva se disculpa ante Lucy por todo lo que le hizo en los Daimatu Embo Y le dice que es una pena la disolución de Fairy Tail Pero ella le dice que no pasa nada Son pequeñas disputas entre gremios Y que Fairy Tail seguirá siempre vivo en sus corazones Momento super kawaii de Lucy con la mano Y el símbolo de Fairy Tail Super kawaii Y también Happy y Frost enseñando sus marcas de gremio En la siguiente página vemos donde básicamente están Rogue y Natsu hablando Y vemos como Natsu le pide a Rogue que le entregue lo que sería la misión que tiene que hacer El papel de la misión La misión que le han encargado es destruir a Avatar El gremio oscuro en el que se encuentra Grey Entonces básicamente Natsu le dice a Rogue que va a hacer ese trabajo Que no importa cómo Que le promete que le dará todos los beneficios que le dé el trabajo Pero que él lo hará Rogue le dice aún así que no puede Que no está en ningún gremio Y él le dice que está en Fairy Tail Básicamente Natsu le hace prometer a Rogue que no dejará la ciudad junto con Frost En ningún momento hasta que él regrese Pero tampoco le da ninguna explicación más allá de eso Ya que yo creo que si le dijera que Grey va a matar a Frost Iría a por Grey Entonces Natsu y Rogue vuelven a donde están Minerva y Lucy Natsu se lleva a Lucy Entonces Natsu le hace prometer a Minerva que vigilará a Rogue y a Frost Y no los dejará salir de la ciudad Los dos, tanto Minerva como Rogue se quedan alucinando Ninguno entiende nada de lo que está pasando Y es normal Entonces vemos un flashback donde vemos completamente la charla de Natsu Con el Rogue del futuro casi derrotado Rogue del futuro le dice a Natsu que se asegure de decirse a sí mismo Que dentro de un año Grey matará a Frost Pues eso Entonces vemos como Natsu dice que Grey es una parte esencial de Fairy Tail El siguiente capítulo 426 Corazón Oscuro puede tratar tanto de Rogue Por aquello de su poder Dragon Slayer de sombra, oscuridad O de Grey el cual se ha convertido en una persona mala Yo sigo diciendo que Grey está de infiltrado y probablemente la muerte de Frost sea un daño colateral en una batalla Obviamente ningún personaje de Fairy Tail y menos un Dragon Slayer cabezón se va a quedar en la ciudad Por mucho que se lo pidan Probablemente Minerva y Rogue vayan a acabar con Avatar igualmente Aunque también hayan ido Natsu y Lucy Y probablemente mediante una de las peleas Frost sea asesinado por Grey sin querer Grey por muy malo que se haya vuelto jamás le haría daño a Frost Frost no le puede hacer nada a Grey Lo máximo que se me ocurre de Grey es que esté poseído igual que Geraldo estaba en la saga de la torre mierdas esta Que no me acuerdo ya ni de como se llamaba la saga ¿Torre del cielo? ¿Era torre del cielo? Dios mío que memoria de mierda tengo Así que en conclusión Fairy Tail se está poniendo jodidísimamente épico Jodidísimamente intrigante y jodidísimamente jodido Se habrá vuelto Grey malo, Grey está infiltrado, Grey está poseído No lo sabemos pero Natsu realmente cree en él Pero tampoco puede creer del todo en él porque sabe que matará a Frost Así que nada más que decir que ha sido un capítulo kawaii, un capítulo gracioso Y un capítulo que nos ha dejado con un final muy interesante Como está acostumbrando se llama Sima Dejarnos todos los capítulos demasiado interesantes Y con muchas ganas de ver el 426 Yo me despido aún flipando porque Grey vaya a ser el que matará a Frost Además alguien me lo dejó en los comentarios Me dijo Grey matará a Frost En plan teoría y yo en plan puto loco Quizás Así que nada, like favoritos, comenta, suscríbete Coméntame en los comentarios tus teorías acerca de todo este capítulo O de lo que quieras Y yo te veo en el siguiente vídeo Adiós